Bueno, estoy aquí con mi madre que ha venido a verme, que además estoy un poquillo pachucha, por eso la voz. Y estoy alucinando porque me ha dejado su móvil y han escrito varios periodistas y varios medios a mi madre preguntándole que si era ella la persona que había escrito por YouTube haciéndose pasar por Camila Chusa. O sea, mi madre en Instagram se llama Camila Chusa, pero mi madre no tiene ni cuenta en YouTube, ni en Twitter, ni nada de eso. Y os aseguro que aunque la tuviese mi madre jamás en la vida, hablaría de nada y menos por hacer daño a nadie. O sea, que es totalmente falso todas las cosas que están diciendo. Y bueno, aprovecho que tengo aquí a mi madre, que me ha pedido que lo diga tanto por mi Instagram, bueno, pues por todas partes, y a todos los periodistas y compañeros que me seguís, que tengáis claro que no es mi madre en ningún caso. Y que, bueno, que si esto sigue así y se repite, pues evidentemente se tomarán medidas legales para que esas personas que se están haciendo pasar por mi madre, pues por lo menos se les caiga el pelo y tengan un poco de vergüenza y dejen de intentar hacer daño. Así que cualquier persona que se haga eco de esto, pues que sepáis que es falso y que es totalmente una mentira. ¡Gracias! ¡Gracias!